¡Suscríbete al canal! Son las 10 curiosidades de Rat, de Finding Sad Candice, unos de los personajes más misteriosos del juego. Antes de empezar con el vídeo, mi amiga Atsumi dirá alguna de las curiosidades que se mencionarán en el vídeo. Sin más, comencemos. Rat es el único personaje que el tipo del teléfono no menciona sobre él, al menos no directamente. Además que el grito de Rat suena extrañamente similar a una persona, así como tener ojos humanos como de sus Jumscares, al tornarse de color negativo. Al igual que el primer juego, en el menú de extra cuando lo seleccionamos no se oye la música, con la única diferencia que ahora tiene una música, pero es diferente a la otra música, esto también pasa con Cat. En la escena que sigue a la noche 6, cuando se desliza hacia la vista del jugador, Rat tiene ojos fantasmáticos. Sin embargo, cuando su Jumscares se vuelve fotonegativo, tiene ojos humanos, que se vuelven claros y no son fotonegativados, durante otros momentos está completamente sin ojos. Rat se creía que era un traje Spring Lock, como de los 5 dedos, sin embargo, Emi confirmó en un post de Twitter que no es un traje Spring Lock. También, si el jugador espera en el cuerpo adicional del menú adicional de Rat por tiempo suficiente, Rat caminará hacia la pantalla y empezará a mover la cabeza mientras hace un silbido. Rat, rara vez se puede encontrar en la pantalla PipeCheck, una vez que el jugador ha terminado la noche 5. A veces reemplazando a Candy, que normalmente aparece. Existe una versión Monster de Rat, la cual aparece en la noche 1. Él aparece en la puerta, el armario y ropero, la única forma de ahuyentarlo es alumbrando su cara, luego se esconderá abajo de la cama, debe ver si está en la izquierda o derecha para mirar en la otra dirección, y después de salir de la cama debe ahuyentarlo alumbrando su cara y se irá. De no hacerlo resultará en un Jumscare. En el trailer de FNAG 2, dice que los animatronics fueron dejados a Rat, pero por un segundo cambia a Rat. Parece que Rat es el principal antagonista. Como se ve en la noche 6, Old Candy y Blanc se hicieron alrededor de 1964, cuando Candy, Cindy y The Puppet se creía que se hizo alrededor de 1987, mientras que Rat aparece mal hechitado. Esto puede sugerir que Rat es aún más antiguo que los otros personajes. Eso ha sido todo, agradezco a mi amiga Atsumi que participara en las curiosidades, también les quiero decir de que si quieren ser saludados en mi canal, avisen en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, hasta la próxima mis amigos. ¡Gracias!